Música Muy buenas compañeros que tal estáis aquí con mi Master Gamer En un nuevo vídeo para el canal Y hoy chicos estamos aquí de vuelta en Fortnite Para traeros la estrella oculta Que se encuentra en esta semana Como chicos hoy en la semana 7 Tenemos aparte de la estrella oculta Tenemos la nueva skin que es la oculta También la estaréis viendo en el vídeo Ahora mismo estaréis viendo la imagen Donde está la estrella oculta de esta semana Que se encuentra en Poza Permeable Como estáis viendo está en el barco de la izquierda Detrás de la chica Que nunca me acuerdo de su nombre Vale, lo siento mucho Me podéis pegar a hostias si queréis Y bueno, como estáis viendo Ahí tenéis la estrella oculta No es tan lejos Ahora mismo estaréis viendo el vídeo Donde estamos cayendo Javi y yo Para pillar la estrella oculta Pero bueno, tenemos un... Ya pondré aquí un audio Un audio que os gusta A lo mejor no sé Pero lo vais a entender Porque es muy pesado el pavo este Pero bueno, sí Nos viene un pavo No... Y eso Pues me ha destrozado el barquito Yo que quería ser Yo que quería ser su Julieta con Javi Bueno chicos Como estaréis viendo ahí está la estrella oculta La hemos pillado y todo eso Y ahí tenemos la... Y ahí tenemos la recompensa de hoy Con el robot Que como habéis visto La mochila es cierto Vale, que he estado viendo Digamos Vídeos... Algunos que otros vídeos Informativos y todo eso De que... De que la mochila Es un contador de kills Y que me ha encantado Lo juro Me ha encantado un montón De que sea un contador de kills Eso Para la... Que al fin ya era hora Que muchos ya Tenían teorías De que seguramente un pico O una parte de la mochila Sería... Eh... Un contador de kills Y eso ha sido Han puesto al fin una mochila legendaria Creo que... Creo que es la primera O no sé si hay alguna Que otra legendaria Creo que... Yo creo que... Sí Creo que habrá alguna que otra más Y... Pero creo que esta es la primera Al fin del contador de muertes Y me ha encantado Como que chicos Espero que os haya gustado mucho El vídeo de hoy Ya sabéis que podéis dejar Un buen like a este vídeo Si os ha gustado Lo de la estrella oculta Si queréis algo más Que no sea estrellas ocultas Decidme en los comentarios Y lo haré ¿Vale? Lo intentaré traer al canal Como que chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora chavales Adiós ¡Jujú! Chau! 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 Gracias.